Me pregunta el oficial que por qué voy a Europa ¿Cuánto vale el boleto? ¿Cuánto vale mi ropa? Le dijo a su superior que cerrara la boca Me dijo buena suerte y que me traiga la copa Este ritmo es adictivo pues lo trajo el traficante Levante la mano cuando lo ordene el comandante Somos habitantes de Saturno comediante Es algo cotidiano que nos llueva en diamante Nos hicimos un burro con el trébol de la suerte Los golpes de la vida y de la base me hacen fuerte No me importa lo que digan esos haters En el barrio creen en mí y parezco la santa muerte Mi línea es la número uno, no llegas a ella Tu línea es la dos como metro casqueña Aprende la lección que el amanecer te enseña En el oriente todos los días sale una estrella Y si quieres problemas, ¿qué? Tírala a mi clica ¿What? Parece el años noventa ¿Por qué? Raperos en cinta Estoy en el top spot y mi rap don't stop Parece Black Book la letra de mi blog Si quieres hacer ridículosas cuenta en TikTok Apaga el micrófono y deja en paz el hip hop Esto no es una canción, es una rifa de balas Te traje noticias malas como la tele en la sala No eres el rapper modelo de la modelo y la impala Ve tú no eres un rapero, eres un modelo a escala Ya sé que piensas que todo o se hereda o se regala Pero aquel que no se cae más adelante se resbala Cuidado cuando escalas y viene alguien abajo Que si te alcanza te jala por el bien de su trabajo Tú un toro en una corrida y un toro en una estampida Te pide estampar la cara contra mi forma de vida Tengo este departamento al lado de la avenida Y trucos en un cajón por los que todo se me olvida Fuera de eso, una sensación de progreso Porque cada vez escribo con más viscera y más hueso Y ya sé que la mente importa mucho menos que el proceso Pero sí quiero llegar a ver cómo se siente eso Tengo mucho que decirte pues no hay otro de mi estirpe La gente viene con miedos que quieren que les extirpe Soy ese doctor de barrio con los trucos necesarios Mamá me tiene más fe de la que le tiene al rosario No puedo fallarle ni fallarme a mí tampoco Pero a veces en las noches salgo a gastar a lo loco Vivo en esa dualidad entre sueño y realidad En la que vivimos todos en esta puta ciudad Soy puro plomo, puro filo, soy puro metal Aquí la rima es por tiro como la mota en costal Tranquilo con lo que dices que te puede costar Nunca habías visto tanto estilo en el rap real Soy puro plomo, puro filo, soy puro metal Aquí la rima es por tiro como la mota en costal Tranquilo con lo que dices que te puede costar Nunca habías visto tanto estilo en el rap real No, no, no No, no, no Gracias por ver el video.